Puede convertirse en el gran alivio para los sanpedrinos. Este 2 de septiembre el biotren aumentará su frecuencia de recorridos en las horas de punta de mañana. Si antes había circulación de trenes cada 30 minutos, en unas semanas los tiempos disminuirán a solo 18. Tiempo más que valioso para quienes desean apurar su desplazamiento. Una medida que además es segura y confiable para quienes realizan el trayecto por la ruta 160. Conocemos la congestión que hay entre San Pedro de la Paz y Concepción y por eso el primer paso fue trabajar en un aumento importante de frecuencia. Estamos prácticamente duplicando las frecuencias en la hora punta, creemos que es una contribución muy valiosa. Los nuevos recorridos estarán operativos el próximo mes y los horarios sigan siendo los mismos. En la mañana el tren funciona desde las 6.30 a las 10 y en la tarde desde las 16.30 a las 21.30 horas. La inversión alcanzó los 2.846 millones de pesos. Así que estamos muy contentos de este aporte que está haciendo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a la conectividad aquí en la intercomuna de Concepción. Cada año circulan por estos trenes 1.100.000 pasajeros, cifra que espera aumentarse para llegar a los 2 millones de usuarios con el incremento de las frecuencias. Se realizaron trabajos de construcción de andenes adicionales, de desvío adicional en la estación de Juan Pablo II, estamos en construcción de una estación en el sector de Michaigüe y otras obras ferroviarias para mejorar la frecuencia del biotren, sobre todo en la punta de mañana. El 75% de los sanpedrinos se moviliza a través de transporte público. Por esa razón este avance es tan importante. La calidad de vida de San Pedro se va garantizando en la medida que hemos ido cumpliendo cada uno de los puntos que acordamos con el intendente. También hay novedades en la construcción de nuevas estaciones del circuito Cortolaja, proyecto que beneficiará a 520.000 personas que cada año usan este medio de transporte. El Cortolaja tuvo una renovación completa, estamos en este momento renovando estaciones, estamos construyendo la estación de San Rosendo, estamos construyendo en total 4 estaciones, 4 zonas de Pará, realmente también una transformación. A esto se suma que la extensión del biotren a Coronel se encuentra en el estudio de ingeniería, obras que deberían estar listas para empezar el funcionamiento del recorrido en 2015.